¿Qué tal amigos de Yata Pro? Yo soy Jonathan Núñez y en esta tarde seguimos paseando en la Ciudad de México, estoy en compañía del Máster Arai Borrego. ¿Qué onda? ¿A dónde venimos Arai? A la 17ª Feria de la Torta. 17ª, o sea ya ha habido 16, ¿no? Sí. Es correcto. De hecho, dos años anteriores no hubo por pandemia, ya saben. Y ahorita después de pandemia regresaron y pues ya vine a darme mi vuelta, ya vieron un video de TikTok, el TikTok es tiktok arroba yatapro.com, Anua yatapro, nada más. Está nervioso, está nervioso. Ahorita vamos para allá, ese nos venotieron Carranza, no sé qué municipio es ese y vamos a ver qué tal. Nosotros llegamos, también nos viene acompañando el Amore, totalmente de seriedad. Tiene hambre. Tiene hambre, vamos a darle, vamos a conocer. ¡Abraz! Venimos a la Feria de la Torta, entonces vamos a ver si hay tortas de adeveras. Y aquí empiezan, ¿eh? Ah, de piernas, habayana. Ahí está la torta. Aquí está el pan. Ah, miren, ahí está. Arrochera, suadero, pan torta, habayana, peperoni. Tenemos un aderezo de ajo, aderezo de tamarindo, tenemos salsa de vayama, salsa de mango, aderezo de chipotle. Excelente. Y el pan es recién hecho, ¿no? Ajá, sí. Mira, ahí está, recién hechecito, ¿eh? El horno, papá, están en el horno. Están en el horno, qué cocha. Es como hojaldra, más o menos. Bueno, el estilo. Es una masa tipo pizza. Igual, tiene una base de jamón, una base de queso Oaxaca, queso parmesano y queso amarillo. Ok. ¿Ustedes son de aquí, de la ciudad? Eh, somos de Nesa. ¿De Nesa? Ajá. Eh, redes sociales, ¿cómo nos encontramos? Eh, todos tenemos redes sociales todavía, pero nuestro local, ella es la titular, y estamos sobre Avenida México, antes de llegar a Patitlán, entre Patitlán y Texcoco, a un costado del mercado Raúl Romero. ¿Horarios, días? Eh, todos los días, después de las, a partir de las 3 de la tarde, hasta las 9 de la Los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Ah, ya está. Por los domingos nos encontramos, eh, es otra sucursal, pero vendemos lo mismo, estamos en este, en el Tianguis de San Juan. Ahí está, manda, por si quieren estas tortas, la verdad, vamos a checar, pero sin duda, yo creo que en precio, la neta, también está muy bien. Pan de pizza, ¿no? Pan de pizza, comenta acá nuestro compañero. Con chorizo argentino. Tenemos las clásicas de un asadero, de una tarde de asado, chorizo argentino, arrachera, la clásica de pastor, suadero, esa sí estaría curioso, güey, la de suadero, ver qué tal está. Vamos por acá. Miren el trompo, majestuoso. Trompito, papá. Miren la torta rusa. Torta rusa, yo le veo milanesa, le llevo jamón, queso y la cubana. La cubana, la cubana es famosa acá en México, milanesa, lo rojito que yo creo que es salchicha para hacer. A ver, pon tu mano para que vean la... Sí, está impresionante, ¿eh? Precios, allá está, 50 baros, 70 pesos, 90, 100. Venimos buscando algo curioso, ¿no? No, algo diferente. Exótico. Allá están las de avestruz. Mira, aquí están las de avestruz. Torta de avestruz. Sí, la torta de avestruz. Ahí está la de la artesanal. Ahí vamos cómo las están haciendo. Hoy se me toco bien chido. Hola, buenas tardes, ¿qué precio tienen las tortas? 150 con carnes exóticas. 150 nada más es... La carne exótica es la de avestruz, ¿no? Avestruz, cocodrilo, jabalí, búfalo. Jabalí, avestruz. Jabalí, avestruz y cocodrilo, carnal. Ok. Mira, tortas selectas. Tortas selectas de chalco. A ver, vamos a ver si es cierto. Sí, selecto. Acompáñenme. Es que aparte es un espectáculo, porque las están haciendo en vivo, ¿no? Oye, sí es cierto. Ahí hemos agrado para acá. Mierda de queso, pierna de chorizo, pierna de salchicha, papá. Checa la maestría, checa la maestría. La técnica. Mira, está más grande que la que vimos ahorita, ¿eh? Mira, míralas de allá. No, sí, está meca. Es de muy para allá. Miren, ¿qué tal? ¿Te imaginas el tamaño de la boca que tienen que tener? No hay mandíbula, ¿no? Esa vale 200 pesos. ¡Ah, qué joder! ¡Qué padre, excelente! ¿Cuánto vale? 200 pesos. Por cierto, varitos. Sí, está grande, güey, pero son ingredientes que, diría yo, ya conozco. Ah, sí. ¿Quieres tú exótico? Yo quiero probar perro. Ahora sí que me digan, este perro, jabalí. Vamos para acá. ¡Oh, caray, oh, caray! Hace como las arepas. Las arepas. Vamos a ver qué tal se ve. ¿Has probado una arepa? Eh, no. Ahí está un poco. Vamos a ver cuántas están ahorita. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganme, ¿qué nos puede ofrecer aquí para que comamos en esta feria de la torta? Mira, aquí nosotros tenemos la carne en vara la llanera, estilo venezolano. Tenemos la arepa y la torta. La arepa es una tipo gordita que está hecha de harina pan. Es una harina muy suavecita. Se abre y se rellena. Se le pone cerdo, rech, chistorra, chorizo, queso fundido arriba y ustedes se sirven su ensalada. Ah, ok. Tenemos la torta con las mismas carnes y la tenemos también en 150. ¿Y la torta lleva lo mismo que la arepa? Lleva lo mismo. Lo único que cambia es el queso fundido. El queso fundido nada más la lleva la arepa. Una arepa. Una arepita, ¿no? ¿Cuántas están las arepas? La arepa la tenemos en 150. ¿En 150? Bien servida. Dijeran, ¿para cuatro personas? Pues, unas dos. Para dos personas. Para unas dos, fácil. Bueno, bandita, después de un corte bastante largo ya tenemos nuestro ticket. Vamos a comprar una arepa. Una arepita, 150 pesos. 150, 150. Es la primera parada, vamos a ver qué tal. Para dos personas dice que... A veces no rinde. A veces no rinde. Ahí está. ¡Qué cocha! Le dan su barnizada. Aquí nos estamos ahumando bien sabroso. Está calientísimo aquí. Está calientísimo. Este es el chichurra. Con hijo venezolano. ¿Ves? Es la picaña. La picaña, ok. Pero aquí los que cocinan puro talento mexicano. Puro talento mexicano. Lo que pasa es que le saqué la receta puestas al venezolano. Ah, ok, ok. Y ya. Bueno, excelente. No, no, no. Es mi esposo. Es de Mérida, Venezuela. Oh. Entonces... La afortunada es usted. Afortunada. Y el afortunado también. Bien, correcto. El más. Ambos, ambos. Ahora sí que su gastronomía y la mía. La fusión. Ajá. Hicimos una fusión. Ellos no comen picante. Yo como mexicana le puse la salsa. Este... Y el amor al hacer... Aquí son las gorditas. Allá son las arepas. El amor también en hacer la gordita. Y vemos el romito. Y pues ese toque mexicano. Y este, le digo... ¿Es diferente a este? Totalmente diferente. Este también es carne ahumada. Pero se hace totalmente diferente. Es asado negro. Con carne de res. ¿El guiso es de chiles? Asado negro. No, no, no. La base piloncillo. Lleva aceituna. Alcaparra. Lleva pimentón. Lleva sus hierbasinas. Y la verdad se los recomiendo. Está muy rico. Sí, queremos probarlo. Queremos probar ambos, dijeran. Sí, ambos. Pues perfecto. Aquí los esperamos. Lo que vemos allá es toda la carne. Yo, todos, si gustan, vamos. ¿A qué les voy? Te lo voy diciendo. Ahí está, bandita. Asado negro, ¿verdad? Asado negro. Vamos. Uy, qué cocha, eh. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? Aquí estamos disfrutando de la comida venezolana. Y nos llevamos la noticia de que es fusión Venezuela y México. Así es, hermano. Así es, aquí andamos. Es carne en barra la llanera, estilo venezolano. Lleva una cocción de cinco o nueve horas. Metimos cerdo y ternera. La madera, ¿alguna madera especial? No, guisachi, encino, lo que encuentran en el camino. Bueno, el secreto es hacerlo a fuego lento. Fuego lento, a fuego lento. No arrebatarlo. Esto todo lo que vemos aquí es cerdo, hay res o qué es lo que vemos. Ajá, res está del lado de allá. Está la res. Y esto es cerdo. Echamos dos cerdos de 100 kilos cada uno. ¿El sabor cambia cuando lo tiene así a cuando lo tiene en el ahumadero? Sí, porque allá el ahumadero es más, como más concentrado, ¿no? ¿Y aquí cuántas horas? Más o menos igual, unas cinco o nueve horas. ¿A qué hora metió este, dijeran? A las siete. A las siete de la mañana metieron este costillal de cerdo al ahumadero. ¿Dónde está? Y yo estoy ahumado también. Y yo ya estoy llorando del humo que hay aquí, ¿eh? Su máquina. Miren, lo va a presentar. Aquí ya vale. Oye, se ve impresionante. Perfecto. Bueno, miren, pues aquí tenemos una arepita. Nos comentaban la especialidad del negro, ¿cómo se llama? Quizado negro. El asado negro. El asado negro. Ese, ¿a base de qué está hecho el guisito? Piloncillo, aceituna, alcaparra. Y lleva... Sus hierbas, me imagino, de olor. Lleva de olor y pimiento morrón, cebolla, muy rico. Perfecto. Pruebelo, disfrútenlo. Ya, aquí me lo sirvieron. Vamos a pasar a la mesita. Le agradezco mucho. Vamos, vengan, saballita. ¿Qué onda, Johnny? ¿Qué vemos aquí? Pues ya lo veíamos ahí con el venezolano, papi. Tenemos la arepa. Nos comentaba también su esposa que la fusión México con un poquito de picante, porque en Venezuela casi no se come el chile picante, pues. Pues dale la primera mordida que ya tengo hambre, por favor. Voy, voy, voy. Yo creo que no voy a poder. Mejor, mira, este es el asado negro que mencionaban ellos. No sé si puede acercar tantito a la cámara. Es un aderezo. Qué cocha. A verdad, no sé a base de qué, pero debe tener cilantro o perejil por el color. Yo ni estoy salivando. A ver. A ver, primero acá, es como tú dices. Oye, está potente. No manches. Banda, tiene chistorra, chorizo argentino. Sí. Cerdo, res. Nos dijo que de la de res es, este, picaña. Entonces, la neta, está la carne súper suave, súper, súper suave. Mira, ahí se puede ver la chistorrita. Hacer que le chido para que se enfoque. ¿Y se enfoca? ¿Y se enfoca, no? Sí, ahí está. Hay que darle la primera mordida. Una mordida con ganas. Está caliente, eh. Está bien, está para mí. Está caliente, está muy caliente. Está caliente. ¡Ah, su bestia, no! Está hasta rojo. Ay, creo que sí, está aquí. Yo sí me voy a esperar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión. Que de por sí ya la carne está súper suave, súper grandita. Dice el señor que 5 o 9 horas asándose. Pero este aderezo le da... Es el toque, ¿no? Yo no sé de qué está hecho. Ya no preguntamos, la verdad, pero... Está como receta secreta, como de... Aquí me imagino que son tortas igual al asado, ¿no? Todo asado, chistorra, arrachera, chorizo argentino, salchicha para asar, cortes de res, como la picaña, etc. Este es el chorizo argentino, aquí vemos la de chistorra, con res, no sé qué es exactamente, tal vez arrachera, y pues esa de pura arrachera. Y aquí está. Pero vamos a buscar... Algo más exótico. Exótico. De jabalí. La pregunta que yo voy a hacer es, ¿dónde consigues jabalí hoy en día, güey? ¿Dónde consigues jabalí hoy en día? En el Mercado Libro, ¿dónde están los criaderos de jabalí? A ver, pregúntale. Mira, aquí está. ¿Qué tal es jabalí? Un vasito de jabalí, avestruz, búfalo y cocodrilo ya como en hora y media, caballero. ¿Cuál llega en hora y media? Perdón, en hora y media. ¿Cuál? La de cocodrilo. La de cocodrilo. ¿Qué precio tiene cada una? Las exóticas están en $250. Tenemos la arrachera en $120, $280. Venimos por lo exótico hoy. De jabalí hay todavía, ¿verdad? Sí, caballero. Esta es una... Oye, preguntota, ¿dónde se consigue el jabalí hoy en día? ¿Hay criaderos o cómo las...? Bueno, este lo criamos nosotros. Este es de Milpalta, San Pedro de Atocuena. Ahí tenemos un rancho. ¿Y el cocodrilo? No, ese sí es... Por periodo, dijeron. Sí, por periodo. ¿Qué hora hay? Yo digo que si no es de jabalí, es de cocodrilo. ¿Cocodrilo no hay? ¿Cocodrilo no hay, verdad dijiste? ¿Hora y media? Llega con una hora y media, sería que nos diéramos una vuelta y regresamos para la de cocodrilo. ¿Se me antoja cocodrilo? Bueno, muchas gracias. Ya decidimos, ¿no? Vamos a probar la de cocodrilo. Aquí no hay. Vamos a ver si en otro localito encontramos de una vez para chutarnos, ¿no? Va, aquí veo que hay de venado, búfalo, cocodrilo y jabalí. Es la ya. Vamos, vamos a probar. Pues espérame, ¿no? Este es el jabalí, por lo que yo alcanzo a ver. ¿Eso es el jabalí, verdad? Ahí está el jabalí, mira. ¿Y esta carne? De venado. De cocodrilo. Ahí está, Johnny, a ver. Ahí está el cocodrilo. Mi primera vez. Venado. 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 La de cocodrilo es una carne como que muy blanca. Diría yo, se le siente el choguís, se le siente el choguís, se le siente un poquito de grasita. A ver. Búfalo. Búfalo. Vaya. Estoy con el venado. Tampoco en mi vida había comido venado, banda. Dale. No, vamos. Oye. Normalmente como que enlazamos los sabores con otros sabores que hayamos probado, pero no sabría cómo describir el del venado. Y el último que me dieron. Búfalo. De búfalo. Está bueno, güey. Mira, quiero que pruebes la de cocodrilo para ver si quieres la torta de cocodrilo porque es una... Una carnita bastante... ¿Esta es la de cocodrilo? Es una carne como simple, güey. Hay que aderezarla o no sé. Sí, supongo, ¿no? Sabe a pescado, ¿no? Yo no le sentía pescado, le sentí como simple, pero al final una grasita, un choguicito. Ok. ¿Este qué es? Este es búfalo. Tiene más sabor. Sí. Podría ser la de cocodrilo por la experiencia, güey. Pero tiene como muy específico el sabor, ¿no? Sí, sí, sí. Se marca a que no es otra cosa. No es otra cosa, no. Que es búfalo. Es búfalo, güey. Exactamente. Oye, sí está bueno. ¿Cuál? Pero ya no me convenció tanto el cocodrilo. La neta no, la neta no. Es muy simple. Qué bueno porque ya no gastamos. ¿Cuánto está? Dos cincuenta, güey. Vamos. Dos cincuenta. Pero vamos a ver por allá y sé que comprar una. A lo mejor te cobramos el de cocodrilo. Pues ya echándole todo. A lo más hay un aderezo mágico como el de Venezuela. Correcto, correcto puede ser. La verdad es que pues vamos a seguir buscando entonces otro local. Sale. Vale. Acompáñennos. Seguimos caminando en la Feria de la Torta, en la 17A. La Feria de la Torta. Ahora llegamos a Chuy, la poblanita, las semitas poblanas, papá. Estas semitas bien preparadas, güey. Y te llenan machín perrón. Ahí está, mira, disfrutando. Vamos a ver las semitas. ¿Qué tal están? Ahí están las semitas. Sí son grandes, ¿no? Sí, no, te digo que viene preparada y el pan bien grande, güey. Te llenas machín. Y ahí está el proceso, güey. El quesillo, que es indispensable en una semita. La milanesa. Creo que ahí hay aguacatito también. Y tenemos esto, no sé qué sea, ¿eh? Camarones, camarones. ¿Esta es tira de milanesa? Sí. ¿Esta es pápalo? Es pápalo. Pápalo. Hay de pala. Pierna, pierna horneada, pierna española. ¿Esta es la pierna española? Española. Ah, caray. Esa es la adobada, adobada y horneada. ¿Ah, cómo están? ¿Ah, cómo están? La 75. ¿Cuánto? La 75. Hay también de árabe y al pastor. Ahí está, banda. Y el pancito, miren. Está de buen tamaño el pan. 75. 75, güey. ¿Me echamos una, no? Una semita, una semita, ¿cómo que no? Hola, buenas. Una de milanesa. ¿Quién nos despacha, no? Miren, ya está hecha, ya está hecha. La milanesa, el quesillo, aguacate. Clásico, el pápalo. Eso es importante. Una semita tiene que llevar pápalo, güey. Si no, no. No soy mi fan de pápalo, pero lo voy a entrar. Va, va, va. Ahí están los chilitos. ¿Este es chile? ¿Cuál es? Chipotle. ¿El chile chipotle? A ver si no lo enchilamos, me lo echamos bastante. Se fue tan padre. Y la tapa, papá, la tapa. Ya estamos con miedo, ¿verdad? Sí, por favor, frijolitos. Y ahí está. ¡Qué cocha! Partida en dos. ¿Te la pongo en un platito? Por favor. Qué buen servicio, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, sí, sí. La poblanita. Vamos a ver la mejor. Oye, sí está. Que está grande, ¿eh? Yo creo que te toca hacer los honores, fray. Ahí está el tremendísimo, ¿oray? Ahí está, mire, mire. Me foca. Dicho. Con todo y pápalo. No soy fan del pápalo, pero pues ahí va. Está buena, ¿eh? Está buena. Está buena, ¿eh? Sí, está buena. Es una semita. El pan siempre está súper tostadito. El chile chipotle, el pápalo, el aguacate son indispensables. Así que vamos a darle. Dale. Dale. ¿Qué tal? Está buena. Está muy buena, sinceramente. Chuy, es Chuy, la poblanita. Pica, también pica. ¿Le gana a la arepa? No, es diferente, es diferente. Es diferente, ¿por qué es diferente que la arepa? Porque la arepa trae más sabores, güey. Trae carne de cuatro tipos. Y aquí nada más tenemos milanesa. Está súper rica. Sin embargo, pues al mexicano, entre más revoltijo, güey, me dejó mucho mejor. Así es. Súper rica. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Cuanchita, seguimos aquí en la Feria de la Torta. Está cada vez más lleno. Ahí viene el tremendísimo Moray. Y hay música en vivo. Toda la gente está aquí disfrutando en familia. Falta algo importante. Las brochetas. ¿Brochetas? Vamos a ver. Brochetas. Una brocheta, una brocheta. Mira, está en un bolillo porque como es de la torta. Vamos para la torta. Ahí está en un bolillo, mira. ¿Cómo lo ves? Como que... Está de rachera, ¿no? Yo siento que este es un capricho de volver a una barrerilla, una torta. Mira, mira, mira. Alitas en torta, qué cocha. Para que vean. Qué rico se ve este rollo. Vamos para acá, mira. Pídela, pídela. Ahí se va el cliente, feliz. Papaya, ¿de qué tenemos las brochetas el día de hoy? La brocheta de costillita, costillita, arrachera, camarón y alitas. ¿Qué esperamos? ¿A cómo, cómo? Cien alitas. ¿Cualquiera? Arrachera y camarón, 120. Arrachera y camarón, 120. Y las otras a cien. ¿Cuál va a querer? Mira, qué cocha. Agarra, agarra, agarra. Ahora sí, corre. ¡Ah, perfecto! ¡Ay, belleza! Chido, ¿eh? ¿Dónde los encontramos? En el centro de Coyoacana. ¿De qué hora? ¿Qué días? De dos de la tarde a doce. Toda la semana. El centro de los lunes. Los lunes ya alcanzan, banda. Ahí está. ¡Belleza colina! ¡Belleza colina! Los lunes es más sabroso. No, de una vez, pártatela aquí, enfrente. Ahora sí, Sabrosas Brochetas Marifer nos acaba de patrocinar. Nos acaba de patrocinar esta brocheta. La verdad, sin ser sinceros, este es un capricho del ser humano. Es el hombre jugando a ser Dios. Es el hombre yendo más allá de los límites. Una brocheta hecha torta. Y es un capricho porque ¿cómo rayos me la como? A ver. Ahora sí, vamos a intentar sacar la carnita de lo que es la brocheta. Está muy cabrón comerse el pan en sí. No sale, no sale. Es como que... Está buena. ¡Belleza! ¡Belleza! Estamos llegando, estamos llegando a la zona dulce, a la zona de los postres. Esta es nuestra recomendación muy personal, ¿no? Claro. Cada quien compra postres donde quiera, pero estos de postres de Sofía. Mira esta cocha. Mira las cantas. Un ganchito. Recuerda, ¿no? Este de qué tienen, ¿de qué es? Este es de Nescafé, amigos. ¿De Nescafé? Tenemos pastelitos, todos son pastelitos de tres leches. La rebanada es de medio kilito. Tenemos de Nescafé, tenemos Ferrero Rocher. Como puede ver, mire, tenemos trufas de chocolate. Trufas. De este lado tenemos pingüinito, un pingüinito gigante con sus pequeños pingüinos. Tenemos de chocochispas con vainilla. Tenemos de chocolate Snickers de cajeta. Ahí en una rebanada de ese, me toca un cono. Así es, la rebanada lleva con todo y su cono, así como este es su pingüino. Y de ese lado, por ejemplo, también su ganchito, el pastel de ganchito. Chocolate turín con su chocolate turín. Todos aquí de calidad, ¿eh? ¿Cómo, cómo? De a 45, sorprendente, de 45 pesos por medio kilito la rebanada. Así es, el que guste. ¡Jesucristo! ¡Jesucristo Redentor! Hemos llegado del paraíso. Bienvenidos a Postre Sofía. Sí, yo voy a pedir a eso. Va. Dale. Uy, es una rebanadota, ¿eh? Sí. Güey, sí está muy mecanada. ¡Jesucristo! ¿Te le pongo más de leche? Sí, un poquito, un poquito. Claro que sí. Palabras limpias, ¿no? Palabras limpias. Échale más. Muy bien. Sí, le echo potente el... No, me digas. Yo quiero un flan, yo quiero un flan. Oye, qué cosas, ¿eh? Este es chocoflan, ¿no? Chocoflan, pastel imposible o el flan apolitano. Puro flancito. Puro flan. Yo sé lo que quiero. Aquí, la neta, sí es. Ahí ven el plato del... Dijeron, donde te sirven cinco tacos. La rebanada meca de pastel. Yo ya le voy a probar porque si no se va a caer. Bueno, en esta parte ya nos estábamos despidiendo, pero fue prácticamente imposible tomar el audio de ese video y de esos micrófonos porque teníamos la música encima, estaba muy, muy alta, pero todo estuvo riquísimo. Mi nombre es Oraiborrego y el que me acompañaba era mi amiguísimo Johnny Núñez. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, compartan y todas esas cosas que ustedes hacen para hacer más contenido como este. Bye, 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 bye.